¿Cuál es tu nombre? Mayra ¿En qué reto estás Mayra? ¿De 20 libras? ¿Podrías decirme cuál fue tu pesaje final? Digo, tu pesaje inicial ¿Puedo decir? ¿Cuál es tu nombre? Mayra ¿En qué reto estás Mayra? De 20 libras ¿Podrías decirme cuál es tu pesaje final? 191. ¡Suscríbete al canal!